Ahora está aquí la senadora Gabriela Cuerdas. Hola Gaby. Hola René, ¿cómo estás? A tus órdenes. Yo bien, Gaby. Advertí al principio del programa, y ya es más, ya le advierto a todos los políticos que vengan a este programa ahora que van a hacer elecciones, que yo voy a... no voy a ser ceremonioso, ¿eh? O sea, esto es para la gente, yo creo, ¿no? Para que la gente escuche, pero entonces tiene que ser... pues relax. Relax. Ahora resulta, o lo que está pasando aquí, lo que tengo aquí, es que Gabriela Cuevas está celebrando y lo quiere compartir. ¿Estoy en lo correcto, Gabriela? Así es, estoy muy contenta René, porque hay buenas noticias que entregarle al país. ¡Ay, ay! ¡Ay! Ok, a ver, ¿cuáles son? Pues mira, la organización que hoy ya presidimos, la Unión Interparlamentaria, fue creada hace 128 años, y es lo más cercano a lo que podríamos decir una ONU, pero de legisladores. ¿Presidimos tú y los mexicanos? Presido yo, la elección es a título personal, digamos, pero pues desde el principio, desde que empezamos a hacer la campaña, ha sido pues una postura y un trabajo del país. Se sumó el Senado, se sumó la Cámara de Diputados, más allá de las confrontaciones de partidos que siempre tenemos. Déjame ver entonces, la Unión Interparlamentaria es una Unión Internacional de Parlamentos. Así es, de 178 países. Entonces, ahí está el Parlamento. El Parlamento tiene que ver con mento, palabra y parla, palabra. O sea, es como de, es donde se habla. Donde se discute. Así es, ahí es donde... ¿Estamos refiriendo a las Cámaras de Diputados, o a los Congresos, o a las Cámaras de Senadores, o a cuáles Cámaras nos estamos refiriendo? A los poderes legislativos de todos los países de estos 178 que comentaba, y que pueden tener distintos nombres, como comentas. Algunos, por tener un sistema parlamentario, son parlamentos. Otros son Cámaras de Diputados, otros son asambleas nacionales. Entonces, el nombre va cambiando de país en país, pero que tengan una función legislativa y de representación. Eso sí es algo muy importante. Primero que nada, yo no tenía ni la menor idea de que existía la Unión Interparlamentaria. O sea, que 178 países tenían un organismo en el cual se reunían. Lo que sí veo es que este es un órgano por el cual los parlamentos del mundo hablan con la ONU. Así es. Tiene, a diferencia de muchas otras organizaciones, la Unión Interparlamentaria tiene el estatus de observador de la ONU. Tenemos una vez al año una audiencia con la ONU. Y buscamos también que en cada uno de los documentos que produce Naciones Unidas haya un compromiso para los legisladores, para los parlamentarios. Ok. ¿Quién competía, quién quería la presidencia de la Unión Interparlamentaria? Competimos contra Uruguay, contra una senadora de Uruguay que ha tenido también una trayectoria muy importante en esta organización. ¿Quién tenía la presidencia? ¿Qué país tenía la presidencia? Bangladesh. Ok. ¿Y esto cómo se elige? O sea, ¿México ya había tenido la presidencia de esta unión? No. En estos 128 años, esta es la primera ocasión en la que México la preside. Es también, digamos, en términos estadísticos, podemos decir, la cuarta ocasión en la que la tiene algún país de América Latina y el Caribe. La segunda como mujer y la primera en términos de edad, porque el promedio de edad de los anteriores presidentes era de 60 años. Yo tengo 38, entonces también hay un compromiso muy importante en términos de impulsar una mayor representación de los jóvenes en los poderes legislativos de los países. A ver, entonces, en 128 años de existencia de la Unión Interparlamentaria, que es un organismo internacional, México nunca había tenido la presidencia y de mujeres solamente, aquí lo leo, Najma Heptula de la India, había tenido una presidencia de esto. Así es. Entonces, México preside la Unión Interparlamentaria. Así es, de este año y hasta el 2020. Y ahí yo tengo una pregunta. ¿De qué nos sirve? Nos sirve de muchas maneras. La primera es que, por supuesto, es importante para México tener la voz más alta a nivel de legisladores en el planeta. Es decir, cuando se habla a nombre de la Unión Interparlamentaria, René, se habla por los legisladores de 178 países. Entonces, eso es un honor, es una responsabilidad y, sobre todo, pone a México en el radar, en las, ahora sí que en las ligas más altas de los legisladores del mundo. Ahora, también en términos ya muy prácticos, México es un país que la mitad de su Producto Interno Bruto depende de su relación con el exterior, en términos de remesas, de exportaciones, de turismo, etc. Pero que hoy la realidad que hemos construido no es la más optimista, dependemos en un altísimo porcentaje de Estados Unidos, estando Trump en medio de esa coyuntura. Hoy México necesita, con urgencia, diversificarse, abrirse nuevas opciones, tanto desde el diálogo político, hasta de intercambio estudiantil, comerciales, de inversiones, etc. Ok, ok, pero nos da mano. ¿Cómo que nos da mano? Sí, mira, te voy a explicar esto. Una vez llegué yo a Londres, esto parece una estupidez, pero yo soy amigo de alguien que estaba en ese entonces en la Embajada de Londres, y que estaba de hecho en ese momento operando la Embajada, porque estaban entre embajadores. Y llegué a la Embajada, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Amigo mío de muchos años. Dice, pásate, estamos discutiendo lo del café. Dice, pues a ver, ¿qué pasó? Me senté en una mesa en la que estaban discutiendo porque estaban peleando por la presidencia de la Organización Mundial del Café. Así es, y que de hecho la perdimos contra Brasil. La perdimos, la perdimos porque siempre los colombianos nos la ganan. Y tienen, ¿y por qué los colombianos o los brasileños? Brasil, Brasil es la presidencia. Esos dos ya se agarraron a esa presidencia y se la pasan a decir, toma Brasil, toma Colombia, toma Brasil. Y México la quería y la quiere, porque entonces México puede empujar su agenda del café más fácilmente. Y entonces yo me senté ahí y de repente empezaron, de repente empecé y dijeron, miren, lo que tenemos que hacer es, y me empecé a meter en la discusión. Yo les decía que le ofreciéramos a los colombianos meter cafeterías Juan Valdés en México a cambio de que nos dieran su apoyo para la presidencia. O sea, bien, bien mal de mi cabeza empecé ahí y todos, sí y no, pues al final, ¿qué me invitaron a platicar e intercambiar ideas? Y yo dije, ah, mira, ya entendí. O sea, si México tiene la presidencia de una organización internacional, empuja su propia agenda. En el caso de que tú seas presidente de la unión de los parlamentos de todo el mundo, ¿empujas una agenda en favor de México? Por supuesto, claro que la agenda no solo de México, también de toda nuestra región, ¿no? Hoy América Latina y concretamente México están enfrentando retos muy importantes, René, y que no podemos tampoco pensar que sean retos únicamente de México. Hoy los problemas que tiene un país afectan casi siempre a su región y pueden llegar a afectar incluso al planeta. A ver, ahí está la agenda de seguridad y de derechos humanos. Ahí está también toda la agenda de migración y de refugiados en la que México tiene una gran experiencia y que en todo el 2018 esos van a ser los grandes debates en la ONU con los estados globales. Trump ya sacó a los Estados Unidos de la agenda o de la firma. Pero el mundo va mucho más allá de Trump y de Estados Unidos. Hay otros decenas y decenas de países en el mundo con quienes México puede tener una más estrecha cooperación. Pero nos hemos equivocado en la estrategia todos estos años de poner el 80% de los huevos en una sola canasta. Y me refiero por estos 80% de los huevos al 80% de las exportaciones de nuestro país en un solo mercado. Hoy México necesita diversificar sus intercambios estudiantiles. Necesitamos diversificar nuestras opciones comerciales. Hacerlo mucho más incluyente para que ahí quepan las pequeñas y medianas empresas que son las que sostienen el empleo de nuestro país. Por supuesto que necesitamos llevar esta agenda a todos los rincones e impulsarla. Eso es indispensable. Antes que se me acabe el tiempo, Cabrera, ¿tú dónde vas a vivir? ¿En México o en algún lugar en donde seas Presidenta de la Unión Parlamentaria? No, yo ya soy Presidenta de la Unión Interparlamentaria desde el 19 de octubre. Y vivo en la Ciudad de México, vivo en Miguel Hidalgo donde siempre he vivido. Y pues por supuesto esto demanda una serie de viajes importantes. Demanda pues como tener doble empleo porque el trabajo aquí no descansa. Así que pues sí es un compromiso grande, pero creo una gran oportunidad para ayudar en el país a una coyuntura que lo necesita. Pero tampoco nos olvidemos que señor Electoral, ¿vas a buscar algún tipo de movimiento ahí? ¿O vas a...? O sea, yo no creo que nada esté desconectado de que estén llegando políticos a este programa de las elecciones que vienen. No, de hecho el único requisito, René, para seguir siendo Presidenta de la Unión Interparlamentaria es que los tres años que dura el mandato sea legisladora. Y sí, concluye el próximo año el mandato en el Senado de la República, el 31 de agosto. Y te vas a buscar elegir. Buscaré ser diputada federal. Ah, ya sabes. Ahí está. Muy bien. Ya le pegué al asunto. No, 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 no es algo que me asuste, he sido diputada federal en otras dos ocasiones. Allí está mi trabajo, ahí están las acciones que respaldan pues no sólo la ambición de llegar a San Lázaro, que claramente es un honor, sino también la posibilidad que estoy pidiendo a mi partido y por supuesto a los ciudadanos para pues más adelante poder buscar la diputación y poder continuar como Presidenta de la Unión Interparlamentaria. Creo que sería una pena que México perdiera espacios, pues nada más por cálculos electorales. Bueno, y peor sería que los perdiera por cálculos renales, pero esa es otra historia. Ok, Gabriela Cuevas, muchas gracias por la visita y pues ahora sí que inauguras, sacas así la banderita de tiempos electorales, muchachos. Muchos de nosotros vamos a estar pasando por aquí. Gracias, Gaby. No, al revés, muchísimas gracias a ti, René, y espero darles lata cuando se hicieran los tiempos electorales. Ahorita nada más es la pregunta por la Unión Interparlamentaria. Gracias.